Yo no te los voy a contar, Manuel. Bueno, ya estamos con el menudo de casa de Manuel Valencia que Pepi gentilmente nos ha brindado con la receta familiar de los valencianazos. No estamos hablando de cualquier cosa. A ver, a la vista, Paco, porque claro, ahí Manuel... Hombre, se ve que está cocinado, ¿no? Y se ve que tiene una contundencia y tiene un fondo de menudo importante. Ahí hay menudo, ¿eh? Ahí hay menudo, sobre todo. Y bueno, yo creo que ahora lo vamos a probar, pero en principio tiene un color estupendo y creo que está en la línea en que tiene que estar, en la cocina antigua, en la cocina sabrosa, en la cocina que queremos saborear hoy, ¿no? Que hoy nos trae Manuel, ¿no? ¿Satisfección Manuel de menudo de Pepi o no? Bueno, ahí tal vez, porque como se cocinó ayer, al calentarlo ya, lleva muchas horas ahí a fuego lento, ¿vale? El pimentón Pepi sabe que se lo tiene que poner a lo último. Me da la sensación que se lo ha puesto antes, porque si no, predominaría un color más anaranjado, que es lo que debe de tener el menudo. Pero lo que sí permanece es el colágeno. No se trata de que el menudo tenga mucho caldo, ¿vale? Se trata de que tenga el suficiente, porque esto es como te expliqué antes, como un café. Tú vas a un bar, le pides un café, si el café lo pasa de agua, pues tenemos un agua sirri en vez de un café. Y en el menudo, si lo pone cortito, pues tenemos un expreso bueno, ¿verdad? Si en el menudo tú lo llenas de agua, el problema que tiene es que el colágeno se disuelve tanto en tanto líquido que no aparece. Está ahí, pero no aparece. Se trata de que, siempre me enseñaron cuando se hace menudo, que lo bueno es que se pegue a los labios cuando te lo comes. Y eso aparece cuando hay abundancia de colágeno. Por eso hemos tardado más tiempo de la cuenta en calentarlo. ¿Vale? Porque el colágeno hay que calentarlo con mucho cuidadito para que no se pegue abajo, porque no hay apenas agua. Y es una pena porque yo creo que el pimentón se lo ha puesto un poquito antes de la cuenta. Empezamos a servir para probarlo antes de que se enfríe. Bueno, que estamos en su casa. Está bien vuestra casa. Y vamos a ser generosos. Aquí hay gandingas, ¿eh? Por ahí había la... Eso que has puesto ahí, que parece un tocino, ¿eso qué es? Eso es una patita de... un trocito de patita de ternera. De ternera. Que es lo que tiene que llevar menudo, que ahora lo explicaremos. Gracias, Manuel. Esto está en la línea del tocino de fiero también, un poquito. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Manuel, ¿este menudo de quién es receta? ¿De tu abuela? Esta receta de este menudo... Sí. A mí me lo enseñó mi abuela. Y es la que hacía mi madre, ¿vale? Que también la aprendió de ella. Entonces, pero en realidad, esta receta viene de tía Pepa la cola. Sí. Y que mi madre era la que le ayudaba a lavar el género. Sí. Y a lavar las cacerolas cuando ella terminaba y demás. Tía Pepa la cola vivía en la calle Gantrería, nació allí. Y allí nació mi madre y mis tías y mis tíos. Y tía Pepa la cola vendía a menudo para la calle. Y luego... ¿Qué nos refirió Manuel Disculpana? Fue lo que nos refirió Fernando de la Morena. Aquel día, ¿no? Sí, era, claro. Que yo contaba que hacía una joya. Una joya grandísima que ese... Un esperante enorme de granja. Ahí, que en esa misma casa de vecino y a su sobrina, creo que era sobrina suya, Bastiana, pues fue la que le siguió, digamos, le cogió el relevo del cocinar menudo y venderlo para la calle. En aquella época, Manuel, pero lo vendía para los vecinos, para gente de otros sitios que se lo encargaban. Para todo lo que fuera. Ella hacía una olla de menudo diaria. Diario. Y íbamos los vecinos, vamos yo, porque iba, sobre todo a Bastiana, y me mandaba mi madre con tupper de estos que había antes, que era de aluminio. Y íbamos allí a que Bastiana nos sirviera a menudo. Muchos no podíamos comprar, pero éramos muchos vecinos. Había en la calle Nueva, en la calle Cantería, en la calle La Sangre, todo lo que era el barrio. Habíamos una cantidad de vecinos tremenda. Bueno, pues vamos a probarlo. Bueno, ahora seguimos hablando de, a ver qué tal ha salido esto. Esto es de almadraba, Manuel. Esto es un menudo de almadraba. Muchas gracias. Ese sabor que tenéis a la yerba buena, que no es la yerba buena, que es a la menta, ese es el que yo digo que ha metido la pasta. No sé por qué venden menta en vez de yerba buena. Y además es tan parecida a la yerba buena, pero después el sabor es diferente. Pero bueno, no le viene mal, al contrario. El sabor de Manolo, que yo digo mejor, es que para mí es tan indapreciable ante las bondades que tiene un plato de este tipo, que yo sinceramente, pelearme ahora mismo por la menta, o por esto, no. Mira, tengo la misma sensación, el programa que hicimos especial de la ensaladilla de gamba y que acabamos probando la de Manolo Sierra, de la Rida. Es la misma sensación, es decir, hemos tomado menudos que están más ricos, que están más sabrosos, pero yo tengo la sensación de que este menudo, este menudo al final es el menudo, es el menudo en el que la vísceras, el descojo, el menudo, los callos, como llamarlos, como sea, predomina. está por encima, está presente en textura en sabor, en colaje es lo que hacíamos de diferenciar de diferenciar el guiso de la cocina del menudo, aunque es lo mismo pero quiero decir, por darle un ejemplo distinto, en guiso está como más suelto todo, ¿no? los ingredientes predomina el caldo y los sabores por supuesto que pero, claro, esta cocina es una cocina muy grisa tú si lo miras no es mérito mío, es mérito de mi abuela que me lo enseñó, de tía Pepa la cola la cocina tradicional no se puede tirar, el que lo cocina no puede decir, yo que soy el mejor haciendo esto, es que esto hay que cocinar así porque yo lo digo nosotros seguimos unos cánones que nos enseñaron y este es el el mérito es de quien hace posible que esto llegue claro, y de ponerse al lado suya durante muchas horas todos los días y eso se transmite ¿sabes? y se va a transmitir se transmite de padres a hijos durante generaciones pero a raíz de llevarse mucho tiempo y muchas horas a su lado ¿sabes? entonces esto lo que yo iba a decir antes no es porque yo lo haya hecho pero tiene por lo menos cuando tú presentas este plato tiene digamos personalidad el plato en sí tiene personalidad porque no hay caldo hay salsa no hay caldo hay colágeno y tú puedes decir oye a la vista puedo hacer un plato más coloradito con más salsita con los garbanzos con un punteo de los colines pero está en menudo claro y aparte si tú presiona los labios el colágeno la gelatina que es la prueba del menudo ahí te se pega ¿verdad? y los garbanzos como estábamos hablando antes es cuestión de gusto hay quien le gusta con más garbanzos con menos yo como tía Pepa lo hacía mi abuela mi madre tía Pepa cuando lo vendía y Bastiana lo vendía y no le ponían garbanzos yo no lo recuerdo con garbanzos mi madre cuando llegaba ese menudo que le compraban a Bastiana llegaba a mi casa sí que ella le cosía unos garbanzos y se lo echaba pero es raro porque claro era mucha gente mucha poca claro porque había que agrandar el guiso con garbanzos pero sin embargo los que la vendían los que vendían la mujer que vendían el menudo por lo menos en mi barrio en la calle Cantelería creo que era la casa de los colas que era donde nació mi madre creo que el menudo que se hacía allí no era con garbanzos y el menudo que se hizo famoso en el barrio no era con garbanzos los garbanzos han venido después y hoy se ha convertido en que los garbanzos en muchos sitios es más importante que el menudo ¿cuál es la diferencia entre el menudo esta receta por ejemplo y los cayos que podemos encontrar en Madrid en cualquier restaurante? bueno los cayos de Madrid yo los he probado en varios sitios y están extraordinarios allí le ponen morro nosotros no le ponemos morro aquí morro de cerdo aquí todo todo lo que lleva el menudo es ternera menor chorizo y un poquito de tocino de jamón lo demás todo es de ternera las manitas todo y bueno lo que es el cuajá el estómago el que tiene varios tiene varios nombres son varias partes del menudo está el libro la parte de la toalla el cuajá lo que hemos visto antes eso es porque a la parte aporta aporta unas cosas y sobre todo las manitas que es la que aporta más colágeno uno quiere decir que estamos bebiendo agua a propósito bueno a propósito porque queremos que no que sí que el paladar lo tengamos solo para el menudo y ahora cuando terminemos abrimos la botellita de vino y una cosita que te quería decir Manuel tú tienes en tu cabeza en la cocina de tu abuela o tú sí que como si lo tienes en la cabeza y lo pones a la par la imagen y el sabor ¿lo has conseguido? no nunca nunca he conseguido dar el sabor de mi abuela nunca yo ser concepto de ella ella en persona me contó cosas de receta que yo la apunté y que la vi cocinar pero nunca nunca he podido llegar a lo que hacía mi abuela si mi abuela me enseñó a hacer un tomate frito la gente con mi tomate frito algunos se pondrán las manos en la cabeza y dirán esto es lo más rico que yo probar pero le garantizo que no es lo más rico lo más rico era lo de mi abuela ¿qué porcentaje le das a este menudo comparándolo con tu? con el de mi abuela le podía dar un 6 como mucho o un 7 como mucho un 6 o un 7 como mucho y con el de y con el de Bastiana por lo mismo un 6 o un 7 el de Bastiana estaba mejor y el de mi abuela y el de mi madre ¿tú este menudo lo has lavado? no lo he lavado no lo he lavado lo he tendido me ha faltado me ha faltado darle con una con nuestro pajo verde a cada uno centrifugado todo ya callos callos de ternera callos de cerro que vienen ya perfectamente preparados ¿eso es válido para hacer o eso es otra cosa? sí no es válido el menudo lo que ocurre es que absorbe mucha agua es como una esponga entonces dentro cuando tú lavas el menudo que lo tienes que lavar muy 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 bien después tiene que escurrirlo se entiende que evidentemente por unos guantes de láteo con las manos bien limpias escurre bien el menudo porque eso tiene una cantidad de agua tremenda una vez que eso ha sortado el agua todavía sigue teniendo un porcentaje de agua alto hay que tener en cuenta a la hora de cocinarlo que el menudo va a dejar ese agua ahí en el guiso por lo tanto si lo cubrimos de agua si lo cubrimos de agua nos vamos a encontrar que el menudo va a aportar más agua hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerle el agua porque hay que esperar que con el calor vaya decantando el menudo y vaya soltándose agua y a partir de ahí hay que ponerle siempre el agüita a lo justo y muy pendiente para que no se pegue porque si el menudo se pega el sabor se transmite a todo el agumado se transmite a todo entonces hay que tener solamente que hay que estar al lado del menudo pendiente y cuidándolo y los tiempos que son muy importantes ¿verdad? sobre todo el no me sale Dios mío ahora me voy a quedar ahí yo parado los tiempos son muy importantes el pimentón que estábamos contando antes el pimentón es una de las cosas que si tú la pones al principio este pimentón es de la vera este pimentón es de la vera si tú lees a los chiles las cayenas se las hechas antes no pasa nada pero si lees al pimentón a una hora o sea a un tiempo imprudente te pasa que este menudo podía estar más más sonrozadito ¿sabes? pero al tener más tiempo el pimentón en la cocción se pone un poquito más marrón es lo único que le pasa ni un pelo bueno esta receta podemos decir que este es un menudo jerezano o el menudo ya es este es el menudo que hacíamos los gitanos en la calle nueva de toda vida y me enseñaron que sea el jerezano o no no pero porque es que la cocina tradicional es que cada uno tiene su forma de hacerla no se puede decir esta es la verdadera este es el verdadero eso no soy capaz de decirlo nunca pero lo que sí puedo casi garantizar que los que plantaron sus cánones con el con el menudo en la calle nueva en la calle cantería en el barrio Santiago parte de esta receta ahora que los que las mujeres que lo hacían antiguamente y algunas de las que hacen la hacen ahora lo hacen mejor que yo indiscutiblemente no tengo ni la menor duda que lo hacen mejor que yo bueno al campeón del mundo de menudo que ha aprendido que ha aprendido y que va a aplicar yo lo que hago es aprender a vivir y a compartir ya con eso es lo más bonito que yo creo que hay en la vida poder compartir con amigos y hablar de comida que me encanta y ya con eso me llena y si además pues bueno sobre todo yo creo bueno lo importante de hoy hemos probado tres menudos cada uno a su manera pero bueno hay que valorar este por la por el I más D poniéndonos fino que nos está introduciendo Manuel ¿no? y sobre todo la 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 carga que tiene de histórica ¿no? de familia de transmisión de querer recordar pues aquellos sabores de aquellos tiempos ¿no? que no son los habituales porque este menudo no es el que se va a servir en un bar no creo yo que este menudo se sirva en un bar es un menudo de comerlo en casa de comerlo en familia de comerlo como lo estamos comiendo hoy así que que yo encantado no me voy a poner ninguna falta Manuel al contrario agradecerte tú que eres una persona que además te gusta mucho el menudo y que lo cocinas muy bien que venga de ti eso me parece un halago genial señores muchísimas gracias a ti un verdadero placer gracias a vosotros y aprender y yo me voy a poner otro platito hombre bueno pues otra vez estamos aquí con otra recetita de aquí de nosotros esta es una receta que la hace todo el mundo y yo también la voy a hacer es una tarta de queso vale pues espero que os guste y que si os gusta pues darle a me gusta compartir suscribirse todo esto que ya que ha relegido los ingredientes vale venga hasta ahora bueno empecemos la receta mira aquí tengo sobre medio kilo de filadelfia y que esto es mascarpone ¿no? pues vamos a empezar con el primer paso y ahora le vamos a echar en vez de azúcar leche condensada ahora le vamos a echar los huevos uno a uno ¿vale? vale caña y le vamos dando los huevos uno a uno tenía como meter la varilla para que no y le echamos el otro huevo y lo vamos batiendo aquí todo ahora le vamos a echar la harina tamizada ¿vale? dos cucharaditas la harina la bajamos aquí así para que ahora le vamos echando la nata y ahora le voy a echar toque fin que va a hacer un poquito de ecencia de vainilla que a mí me gusta para darle un poquito de sabor bueno pues lo he tenido 40 minutitos en el horno pero aparte lo he tenido media hora ¿eh? ya ha apagado el horno con la puerta abierta ¿eh? y que se vaya haciendo de roto y ha bajado ya un montón ¿eh? ahora que es lo que tenemos que hacer pues meteslo en la nevera 4 o 5 horas y a las 4 o 5 horas pues lo desprobamos y lo presentamos ¿vale? pues venga hasta ahora bien pues hasta aquí una nueva edición de A Boca Llena en 7 Televisión Andalucía más periodismo gastro la próxima semana a la misma hora hasta entonces cuídense y conmame y conmame y conmame Gracias.